Con gran respeto hacia todas las creencias, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una fe viva en Jesucristo y les voy a invitar a que desde nuestros lugares tomemos la oración de los hijos de Dios, la oración de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del mundo universitario en San Luis Potosí, es un gusto compartir este momento de encuentro, de reflexión. ¿Ustedes observan que estas palabras están siendo grabadas en video? El propósito es subir después esa grabación, ese video, subirlo a YouTube. Tengo un canal en esta página, la más popular de videos en el mundo. Mi canal se llama Fray Nelson, escrito como si fuera una sola palabra. Y por estos días estoy completando 2.100 videos. Este es uno de esos 2.100 videos. Las cifras de Internet siempre son por los miles y por los millones. La capacidad de influencia, de penetración, para bien o para mal, es sencillamente asombrosa. Utilizo también el correo electrónico como vehículo de comunicación del Evangelio. Hay una lista de correo que se llama Amigos en la Fe. La inicié hace unos 13, 14 años. Una de las primeras listas de evangelización en la Iglesia Católica. Actualmente estamos llegando a casi 26.000 personas todos los días. Esa cifra todavía es pequeña cuando se piensa en los millones, repito, que siempre están implicados en Internet. Pero considero que es un verdadero privilegio y es una alegría muy grande como sacerdote poder predicar todos los días a más de 20.000 personas. Esto era completamente impensable hace unos pocos años. Podemos decir entonces que Internet ha cambiado la geografía de nuestras interacciones sociales de muchas maneras. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión, amigos, es una charla que tiene dos partes. Primero, ver cuáles son esos cambios que Internet trae a la geografía de la sociedad humana, la geografía y la ecología humana. Y en segundo lugar, vamos a ver qué significa eso para nosotros como creyentes y muy particularmente como jóvenes creyentes, porque la antorcha de la fe en aquellos que la tienen viva, y sé que son muchos de ustedes, la antorcha de la fe en este momento tiene que estar completamente conectada a estos nuevos medios. Que sirva de introducción lo que nos dijo el Papa Juan Pablo II. En segundo, dijo este gran Papa, que recientemente ha sido canonizado, dijo este gran Papa que Internet es uno de los más importantes areópagos modernos. En la antigua Atenas, la plaza principal se llamaba el Areópago, era el lugar del encuentro en términos de comercio, personas e ideas. Todo maestro, todo predicador, todo fundador de una escuela filosófica, buscaba a sus primeros discípulos en esa plaza. Era el lugar de discusión, de conversación, el lugar de encuentro, de discusión, el areópago allá en Atenas. Pues bien, podemos decir que a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido otros areópagos, es decir, espacios de encuentro y de discusión. Y siempre que hay espacios donde se encuentran ideas, siempre es necesario hacernos esta pregunta, ¿cómo va a quedar Jesús en ese nuevo espacio que se abre? Por ejemplo, cuando a comienzos del siglo XV o hacia mitad del siglo XV, empieza toda esta idea de la imprenta, es un nuevo modo de difundir pensamiento, es un nuevo modo de llegar mucho más lejos. Y entonces viene una pregunta, ¿cómo va a quedar Jesús en ese espacio que se abre? Cuando aparece la televisión, cuando aparece la radio, también hay que repetir la misma pregunta, y es la que nos hacemos en este momento con respecto a Internet. Por eso nos interesa este tema, y que valga esto como introducción. Pasemos entonces a la primera parte, los cambios en la geografía y en la ecología humana. Ante todo, aclaremos qué entendemos por geografía, geografía de la sociedad humana. La geografía de un país determina el modo como la gente se conecta. No es lo mismo una zona montañosa que una zona de sabana o completamente plana. No es lo mismo tener que atravesar ríos o tener que atravesar glaciares que tener que atravesar lagos o selvas. La distribución de la geografía física determina qué tipo de cosas se pueden conectar o no se pueden conectar. Muchas veces una barrera geográfica ha significado que culturas muy diferentes se consoliden a uno y otro lado de esos obstáculos. Pensemos, por dar solamente un ejemplo, lo que significa esta gran cadena de montañas llamados los Himalayas, entre lo que corresponde a India y lo que corresponde a China. Estas gigantescas montañas, entre las cuales la más conocida, por supuesto, es el Everest, estas gigantescas montañas representan en realidad un aislamiento entre dos mundos que crecieron completamente separados durante siglos y siglos. El hinduismo, por una parte, y el confusionismo, o las distintas formas filosóficas, el taoísmo en China, tienen una gran separación y esa separación proviene, en último término, de una barrera física. Con esto quiero decir que la geografía es la que condiciona las maneras como nosotros nos conectamos unos con otros. Apliquemos esa idea a esto que estamos tratando sobre Internet. ¿Por qué Internet cambia la geografía? Porque, geografía humana, por supuesto. Internet cambia la geografía porque cambia la manera como nosotros nos conectamos. Internet crea unas barreras y abre también unas grandes avenidas. Podemos llamarlas autopistas, unas gigantescas autopistas. ¿Qué clase de barreras levanta Internet? Esto parece extraño para algunas personas, porque estamos acostumbrados a pensar en Internet solamente como comunicación. No es cierto, y es una de las ideas que queremos rebatir en esta reflexión. Sirva como paréntesis a aquellos de ustedes que han traído en dónde apuntar, por favor, vayan escribiendo sus preguntas o comentarios, porque después de la conferencia vamos a tener tiempo para algunas de las preguntas de ustedes. Y son bienvenidas las preguntas. Esta comunicación es bidireccional, mis hermanos, así que las preguntas que ustedes quieran plantear, háganlas con toda confianza, pero para eso, por supuesto, pues conviene escribirlas primero. Entonces vamos con el tema de cómo cambia la geografía. La geografía cambia porque se levantan unas montañas, que casi podemos llamar unas barreras, y también porque se abren unos nuevos caminos. ¿Cómo sucede esto? Pensemos, por ejemplo, en lo que a veces se llama analfabetización informática. Es decir, el caso típico es una familia. Muchas veces en la familia las personas que dominan esta clase de comunicación cibernética, esta clase de comunicación de alta velocidad y de increíble distancia, son los jóvenes. Eso significa que muchos papás sienten que se ha levantado una barrera porque el mundo en el que se mueven y en el que viven sus hijos o sus hijas es un mundo al que no pueden acceder fácilmente. Es decir, hay una barrera creada por una nueva tecnología a la cual muchas personas no tienen acceso. Es increíble la diferencia que produce, por ejemplo, tener una buena conexión de manera habitual y no tenerla. He dicho al principio que esta reflexión se está grabando en video. Muchas personas van a poder verla, pero millones y millones de personas que están conectadas a internet no van a poder verla, porque la velocidad de conexión es tan lenta que cuando intentan ver un video es realmente una tortura. Tienen que dejar cargando horas a ver si al fin se logra ver el video. Eso quiere decir que la tecnología no necesariamente, por favor mucha atención a esto, la tecnología no nos conecta automáticamente, también nos desconecta. Nos desconecta porque hay personas que tienen internet de altísima velocidad, 24 horas al día. El caso más sobresaliente es Corea del Sur. Estuve recientemente en este país, en Corea, y a uno le impresiona ver que la gran mayoría de la gente en sus aparatos móviles tienen velocidades que nosotros solamente podemos soñar o que solamente encontramos en unas cuantas redes en nuestros países. Y las cosas cambian muchísimo. Porque resulta que la comunicación a través de video es una comunicación bastante más impactante en muchos aspectos y para muchas personas eso no existe. Entonces, las barreras tecnológicas, las barreras económicas y las barreras culturales terminan haciendo que un nuevo modo de conexión que se llama internet, queda disponible para unas personas y queda completamente aislado o queda completamente separado del mundo de otras personas. Repito, dentro de una misma familia hay personas de cierta edad que ya confunden un correo electrónico con un WhatsApp, personas que no saben qué implica abrir o no abrir un Facebook, personas que no saben cómo acceder a un portal de noticias. Eso quiere decir que esas personas, usualmente personas mayores o personas del mundo rural, quedan desconectadas de una revolución cultural que probablemente es la más grande que tiene la humanidad desde la época de la imprenta. Y eso efectivamente significa que dentro de una misma familia se crean barreras porque entonces lo que viven los muchachos, el mundo en el que se mueven los muchachos o los chavos, como se dice comúnmente aquí, el mundo de los chavos es un mundo completamente distinto del mundo de sus papás y sobre todo el mundo de sus abuelos. Pero no solamente surgen esas barreras de tipo tecnológico y económico, también surgen las barreras del mundo de la privacidad. Cada uno de nosotros utiliza una o preferiblemente muchas contraseñas y la contraseña es algo así como la llave a tu mundo privado. Alguien decía que la prueba de amor, la gran prueba de amor en este momento es dar la contraseña de Facebook al novio o a la novia. Esa es la prueba de amor. Eso significa que cada uno de nosotros está creciendo con la mentalidad de que yo tengo mi mundo, un mundo al cual no entra absolutamente nadie. Fíjate que se cree que Internet es conexión, ¿no? Todo el mundo cree Internet, conectividad, sí. Estábamos súper conectados. No necesariamente. Internet significa que el esposo tiene su mundo, su Facebook, con sus contactos, con su chat. Y la esposa tiene su mundo, con su Facebook, con sus contactos y con su chat. Y si cada uno de ellos tiene su mundo, un mundo que puede estar cercano, pero que puede estar también lejano de su pareja o de sus hijos o de sus papás, entonces pueden suceder cosas sorprendentes y algunas de ellas muy desagradables. El día de ayer alguien me comentaba una tragedia realmente. El caso de una persona casada que a través de su mundo, a través de su Facebook, empieza a conocer al amigo del amigo y empieza el ejercicio que todos hacemos con estos aparatos. Lo conocemos por su palabra en inglés, chat. Chat es conversar. Entonces resulta que el matrimonio tal vez no estaba en su mejor momento, esta mujer empieza a chatear, empieza a conversar y empieza a descubrir que es tremendamente interesante uno de sus contactos. Y empieza a gastar más y más tiempo con ese contacto y empieza a pasar mucho tiempo con él y empieza a interesarle. Y entonces envían fotos y todo eso sucede sin que la otra persona, y esa otra persona es el esposo y esa otra persona son los hijos, sin que la otra persona sepa nada. Entonces yo quiero que nos quede muy claro que los cambios de geografía en la sociedad humana que produce Internet no son sólo cambios de conexión. Si lo quieres ver en una sola frase te lo digo de este modo. Internet no solamente nos conecta, Internet también nos desconecta. Y esas desconexiones a veces tienen un precio muy alto. Voy a dar otro ejemplo. Una familia amiga tenía la buena experiencia de ver que la hija era absolutamente experta en estos temas de Internet. Como millones y millones de adolescentes y de jóvenes en todo el mundo, esta muchacha hacía buena parte de sus deberes escolares, de sus tareas, consultando cosas en Internet. y realmente era una buena estudiante. Pero había algo que preocupaba con ella. Su salud parecía estarse deteriorando. Estaba demasiado delgada. En alguna ocasión tuvo como un desmayo. Finalmente la llevan al médico. El médico da un diagnóstico preocupante. Esta niña, vamos a llamarla niña, tiene en este momento como unos 14 años, esta niña tiene una desnutrición desnutrición severa. Oye, ¿cómo desnutrición severa? Es nuestra hija. Nosotros la hemos cuidado mucho. Hay buena alimentación en la casa. ¿Cómo así que desnutrición? Debe haber un error o será que ella tiene un problema. No, no se está alimentando. Pero ¿cómo así que no se está alimentando? Los papás no conocen el mundo de la hija. Bueno, el resumen es este. Esta muchacha había conocido a través de Internet un grupo de personas que son fanáticas realmente fanáticas. Es casi una religión, ciertamente una religión satánica. Son fanáticas de perder peso. Y entonces presentan en algunas partes de sus páginas de Internet presentan estrategias para engañar a la propia familia. Por ejemplo, ¿cómo alimentarte y luego vomitar? Perdón, es horrible el tema, pero es que eso fue lo que sucedió. De manera que esta niña siguiendo los consejos de un grupo en Internet, un grupo de fanáticos del cero peso y de perder todo el peso y de ser ultradelgadas, en este grupo de ultradelgadas esta niña había aprendido cómo engañar a los papás. De manera que estaba viviendo en la misma casa, sentándose a la misma mesa, dando el beso de las buenas noches todos los días y los papás no tenían absolutamente ni idea de lo que estaba sucediendo con la hija. Es decir, la hija estaba suicidándose delante de los ojos de los papás. El estado brutal de anorexia, el estado de desnutrición que ella tenía estaba en tales condiciones que muchos de sus propios procesos naturales, incluyendo su periodo como mujer, estaba desapareciendo o retrasándose o en unos extremos irregulares por una desnutrición severa. Su desarrollo nervioso, su sistema nervioso está tan alterado que después de tres años de tratamiento todavía sus nervios están mal. Lo que a mí me asombra de todo esto es todo sucedía a tres metros de la alcoba de los papás. todo estaba pasando en la misma casa. Era la misma hija que todas las noches llegaba buenas noches papá, buenas noches mamá, besito en la mejilla, besito en la mejilla, me voy para mi cuarto, pero me voy para mi cuarto, me sigo suicidando poco a poco. Entonces, cambios en la geografía. Internet nos conecta, pero Internet también nos desconecta y nadie o muy pocas personas están hablando de los procesos de desconexión que trae Internet. Y esos procesos de desconexión amenazan parejas, amenazan la fidelidad, amenazan la estabilidad de las personas y nos convierten finalmente en desconocidos los unos de los otros. Un último elemento que quiero destacar en los cambios de la geografía social que trae Internet es el gravísimo problema de la suplantación de identidad y el gravísimo problema del bullying también conocido como matoneo en fin eso tiene varios nombres en distintos países no sé cuál sea el nombre que más se utiliza aquí si usa la palabra bullying aquí creo que lo entendemos todos pues proviene obviamente del inglés bueno estos son medios de agresión o medios de ataque que también existen en Internet conocí el caso de una joven que tuvo que luchar cuatro años cuatro años ante las cortes allá en su país para defenderse de un problema de suplantación de Internet el problema es que mi nombre y muchas cosas de mi vida las saben muchas personas entonces ¿por qué no puede abrir alguien una cuenta con mis características diciendo barbaridades diciendo bueno aquí en esta página que ha abierto les quiero contar la verdad sobre mí sucede que nadie lo sabe pero yo soy un traficante de drogas y tengo negocios sucios con el gobierno de El Salvador o con el gobierno de Portugal o lo que sea y lo que parece que es una confesión causa un daño espantoso añade a esto los modos de manipulación de imágenes ustedes y yo o muchos de nosotros en todo caso hemos visto imágenes donde pueden hacer lo que quieren con nuestros rostros lo que quieren y en esto la gran mayoría de los jóvenes no tienen idea de lo que sucede hay un video que se está difundiendo mucho en Facebook y yo creo que es interesante que ustedes lo vieran donde aparecen unas tres o cuatro amigas típicamente de la edad de ustedes tres o cuatro amigas que están pasando unas vacaciones muy agradables y van a la piscina de una de ellas de la familia de una de ellas y se toman fotos pues como estaban en vestido de baño y luego muestran en el video lo que se puede hacer a una foto en bikini entonces toman recortan la imagen le cambian el fondo y la misma foto de esta muchacha que estaba pasando unas inocentes vacaciones con sus amigas se convierte en propaganda de un sex club en un lugar en Estados Unidos es decir a donde van a parar tus imágenes a donde van a parar tus fotos hemos visto fotos donde aparece por ejemplo el papa besándose con otro hombre esas cosas se pueden hacer suplantación de identidad por supuesto el caso económicamente más relevante de la suplantación de identidad relevante en términos de impacto inmediato es la suplantación económica a través del uso de las cuentas de ahorros las cuentas débito las cuentas crédito de las personas y esto también significa unos grandes problemas de desconexión es muy interesante lo que nos dijo el papa benedicto el papa benedicto no habló mucho sobre internet pero dijo algo que es muy importante que yo lo quiero destacar hablando con los jóvenes hablando con un grupo de jóvenes sobre el tema de internet él les decía no se olviden de ser verdaderos porque esa también es otra desconexión esa también es una suplantación de identidad deberíamos preguntarles a muchos jóvenes eres tan feliz como sales en tus fotos yo tengo presencia en facebook igualmente me llamo fray nelson así como suena como si fuera una sola palabra en facebook si tú entras a facebook.com barra fray nelson entras a mi perfil y tengo una página de difusión de evangelización que se llama facebook.com barra predicación esa es mi presencia en esa red social en mi perfil tengo 5 mil amigos que es el límite que tiene facebook y estoy absolutamente feliz de lo que significa para mi como predicador ese número de amigos no solamente porque tengo la ocasión de llegar Dios quiera a mucha gente me gusta poder llegar a mucha gente pero también por lo que yo aprendo yo les invito a que ustedes hagan este experimento que yo lo he hecho varias veces amigos tomen ustedes el mensaje es decir la imagen que proyecta un joven típico en sus fotos y la imagen que se deduce de sus actualizaciones de estado es la cosa más chistosa pero a veces es la cosa más trágica del mundo porque en las fotos todos son felices son súper divertidos la están pasando de maravilla y luego vienen las actualizaciones de estado esta vida es una porquería no se puede creer en nadie hoy no me pregunten cómo estoy las fotos son divertidas las actualizaciones de estado son amargas ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿qué está indicando eso? fíjate que ahí también hay una desconexión ahí también hay una gran desconexión es decir ahí también hay una barrera porque yo no sé y esto era lo que destacaba el Papa Benedicto yo no sé al ver tus fotos yo no sé si ese eres tú yo no sé si tus fotos son una barrera para conocerte no sé si me explico probablemente tus fotos son una barrera para conocerte probablemente la imagen que tú estás proyectando en la red social no eres tú probablemente tus actualizaciones de estado no son lo que tú crees que tú eres por eso decía el Papa es necesario que aprendamos a ser verdaderos bueno yo creo que eso nos habla de cómo la geografía produce desconexiones desconexiones por desnivel temático por desnivel económico por desnivel cultural tecnológico desconexiones desconexiones por los temas de privacidad desconexiones por los temas de suplantación y una pequeña alusión al tema del matoneo el tema del matoneo o bullying es una plaga a nivel mundial que está costando vidas humanas el aislamiento es una de las formas de agresión pasiva más perniciosas y más destructivas la gran mayoría de los jóvenes hoy sienten que la mitad o más de su interacción social es completamente virtual es decir funciona en estos aparatos la mitad o más eso significa que la mitad o más de su corazón la mitad o más de su bienestar está metido en un aparato de estos la mitad o más y eso significa que perder esto perder esta conexión entrar en el aislamiento es infierno para muchísimos jóvenes no tener manera de conectarse no poder conectarse con otras personas no me refiero al hecho de que no hay señal o que no me dan la bendita contraseña no me refiero a eso me refiero a sentir que el grupo me excluye tú sabes lo que está produciendo esto en términos de geografía humana el miedo a la desconexión nos está volviendo más gregarios que nunca que quiere decir gregario gregario quiere decir aquella persona que no puede subsistir sino pensando y repitiendo lo mismo que los demás resulta que internet es un camino impresionante de manipulación incluso diríamos sin pretenderlo ¿por qué? porque cuando el 60% de tu vida emocional depende de redes sociales y de snapchat y de whatsapp y de line y de todo ese tipo de cosas cuando el 60% o más de tu vida depende de esto quedarte por fuera es decir ser excluido de la interacción con otros significa la muerte entonces el principal matoneo que se produce hoy el principal bullying que se produce hoy no es el de la agresión directa que una persona se dedique a insultarme por supuesto a mi me ha pasado lo mismo que tal vez te ha pasado a ti si tu eres sacerdote eres sacerdote católico y estas en las redes prepárate para aguantar insultos porque te van a insultar lo mínimo que te dicen es idólatra mentiroso ustedes adoran yesos el famoso cuento de las imágenes y todo esto con los protestantes el otro día me gané a un interlocutor en twitter el tipo se agarró a insultarme cualquier cosa que yo dijera pero así insulto subido usted está pervirtiendo la fe en jesucristo usted es un impostor usted es un idólatra no se que finalmente pues todas estas redes tienen un botón rojo que se llama bloquear eso se puede hacer entonces fíjate que ante la agresión directa uno puede bloquear pero ante la exclusión que hago si me excluyen que hago si no me incluyen existe el botón verde del bloqueo pero no existe un botón verde de por favor me tienen en cuenta incluyanme en sus chistes eso no existe entonces la exclusión es un terror en la gran parte de los jóvenes y ese terror tiene una repercusión inmediata en nuestra fe resulta que nuestra fe queridos amigos no es una fe popular la fe católica es una fe que va en contracorriente como nos han dicho muchas veces los papas y eso quiere decir que un muchacho católico se va a sentir completamente ridículo y en riesgo de exclusión si presenta lo que cree hace unos minutos me contaba uno de los jóvenes de la Jesus Army donde están los de la Jesus Army ahí están yo no sé si los del son los de la Jesus o son los otros pero es un modo de saludar a los de la Jesus Army bueno esta gente estos muchachos estos chavos me estaba contando uno de ellos que están en plan de rosario diario están en plan de misa diaria están en plan de ayuno semanal entonces fíjate lo que son las redes sociales ponle cuidado a esto si tú vas al gimnasio y tú pones en tu actualización de estado de camino al gimnasio bien bien oye que bien te estás cuidando estás mejorando ese cuerpo ya era hora de que lucharas con esa barriga eso va a tonificar tu vida eso aumenta tus endorfinas bien bien que viva el gimnasio haz la prueba de poner como actualización de estado terminando mi ayuno semanal que que camino al rosario con los otros chavos que que ese es el alcaída católico que es eso entonces contar uno su fe nunca me había sentido tan bien como hoy facebook tiene esa función en la que uno puede poner como me siento no nunca me había sentido tan bien como hoy jesús se lució en la eucaristía esa podría ser una actualización de estado pero tú pones esa actualización de estado y eso no es popular oye que pasa que le pasa se está fanatizando que tiene ese hombre oye tú que estás fumando últimamente cuéntanos entonces la persona empieza a sentirse aislada y para no sentirnos aislados todos nos vamos educando en repetir unas mismas cosas todos nos vamos educando en pensar de una misma manera y esto es la aplanadora del pensamiento único ustedes y yo estamos siendo sometidos a una aplanadora se llama la aplanadora del pensamiento único pensamiento único quiere decir que no hay derecho a pensar de otra manera en muchos campos de la vida si un joven dice considero que lo mejor es llegar virgen al matrimonio le cae la aplanadora no sea torpe no sea bruto usted que le pasa usted que está haciendo y aunque no haya esa agresividad que si la va a ver aunque no la haya la persona es sometida al ostracismo ya que habíamos mencionado a la antigua grecia pues una de las penalidades más fuertes una de las condenas más fuertes de la antigua grecia era el ostracismo y el ostracismo quiere decir esta persona queda aislada de esta ciudad es el destierro realmente nadie puede interactuar con él no le hablen no compren no vendan no se metan con él eso es el ostracismo bueno entonces yo creo que nos queda clara nos quedan claras dos cosas primero que internet tiene un severo impacto en la geografía de la sociedad humana y segundo que internet no solamente conecta sino que también desconecta y eso tiene graves repercusiones muchas de las cuales van a tener incidencia en nuestra fe pero hemos dicho que también hay cambios en la ecología la ecología tiene que ver con la vida es muy hermoso el origen de la palabra ecología oikos en griego quiere decir casa la ecología es el estudio de la casa es el cuidado de la casa estudiar para cuidar la casa la casa se aplica en términos ecológicos la casa por ejemplo es nuestro planeta es nuestro medio ambiente esa es nuestra casa y la ecología quiere que cuidemos nuestra casa pero resulta que como han destacado varios entre otros también el Papa Benedicto no solamente existe la ecología de los arroyos los pájaros las plantas las estrellas el sol existe la ecología de la supervivencia emocional y de la supervivencia espiritual si cambia drásticamente el medio ambiente algunas especies desaparecen no pueden sobrevivir esto vale para las plantas vale para los animales y termina siendo válido también para el ser humano si tú cambias de un modo demasiado drástico el medio ambiente pues las especies que estaban adaptadas a un clima muy seco no van a poder sobrevivir si las llevas a un clima de jungla del Amazonas entonces tenemos que preguntarnos cuáles son los cambios de ecología humana que trae internet y eso tiene que ver con el último tema es decir qué es lo que va a sobrevivir y qué es lo que no va a sobrevivir hay ambientes que resultan imposibles de respirar el ser humano por ejemplo para poder sobrevivir necesita un cierto porcentaje de oxígeno un porcentaje mínimo de oxígeno entiendo yo que la mayor parte de los seres humanos no podemos sobrevivir mucho tiempo si el nivel de oxígeno cae muy por debajo del 10% del contenido del aire se empieza a producir fatiga y mareo y desmayo y bueno eventualmente la muerte si disminuye demasiado el oxígeno curiosamente hay bacterias que ven el oxígeno como un veneno las bacterias llamadas anaerobias si encuentran oxígeno se mueren nosotros sin oxígeno nos morimos bueno esto qué quiere decir esto quiere decir que internet hace que ciertas cosas sobrevivan internet hace que otras cosas no sobrevivan bueno no es que tenga un poder total pero tiene poder y ese poder significa que ayuda a la supervivencia de algunas realidades y dificulta la supervivencia de otras como vamos a ver en la segunda parte de esta reflexión tiene de ambas cosas con respecto a la fe internet puede ayudar a que algunos aspectos de la fe se fortalezcan pero también puede producir que algunos otros aspectos de la fe disminuyen como tiene por ejemplo esa capacidad de volvernos gregarios es decir de llevarnos a repetir unos mismos pensamientos estilos modas palabras entonces lo más original y lo más punzante podríamos decir de nuestra fe cristiana encuentra poco espacio para sobrevivir internet nos va acostumbrando a que la única manera de interactuar en la sociedad es con la tolerancia pero la tolerancia se entiende como dejar que cada uno lleve la vida que le parezca y si esa vida es muy distinta de mis valores pues ese no es mi problema mucha gente considera que eso significa civilización es decir que la manera de vivir en sociedad es respirando todos el aire de la tolerancia y del pluralismo y si tú pretendes oponerte a eso entonces tu pensamiento rápidamente es atacado y rápidamente empieza a quedarse sin recursos como una persona a la que le faltara el oxígeno yo creo que donde más se nota esto es en el tema familiar mis hermanos ustedes saben que desde el punto de vista cristiano y católico nosotros tenemos un modelo de familia y ese modelo de familia es un hombre una mujer fidelidad toda la vida así de sencillo ese es el modelo pero ese modelo puede sobrevivir en la ecología de una tolerancia como la que conocemos en internet entonces el lenguaje de la tolerancia nos acostumbra a que nos acostumbra a que no hay un modelo de familia no tú tienes tu idea de familia un hombre una mujer pero yo tengo otro y mi otro modelo de familia es que dos hombres pueden casarse mi otro modelo de familia es que dos mujeres pueden casarse o mi otro modelo de familia es que eso nadie tiene que meterse en las relaciones afectivas de otras personas eso quiere decir a ver si me logro hacer entender con la bondad de Dios eso quiere decir que lo más propio lo que casi podríamos llamar exclusivo de nuestra fe difícilmente se abre campo en un ambiente como internet es un ambiente hostil es un medio ambiente hostil a la supervivencia de algunas de las convicciones nuestras como podría dar muchos ejemplos prefiero más bien centrarme en una sola cosa todo aquello que utilice el lenguaje de la verdad será rechazado es decir la verdad de la vida humana la verdad de la fe la verdad de la religión la verdad de la familia si tú estás presente en internet y tú dices el verdadero Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo mira verdadero para ti esa es la verdad tuya pero si el otro quiere creer en el tótem o si el otro quiere creer en la luna morada o en el espagueti volador ese no tiene que ser problema tuyo es decir lo único que interesa es que nosotros nos respetemos a ti te sirve la adoración eucarística y al otro le sirve el espagueti volador tú sigue adorando a tu hostia esa que adoras y que tú dices que es Cristo y deja que el otro adore al espagueti ese que a él le parece lo más simpático del mundo entonces la ecología esto es lo que yo quiero destacar la ecología de internet hace extremadamente difícil el lenguaje de la verdad y esto hace que muchos jóvenes se vuelvan increíblemente subjetivistas y pragmáticos en sus decisiones porque entonces consideran que su verdad es simplemente eso es la idea que yo tengo pero eso no es verdadero eso es solamente la convicción que yo tengo internet es un medio seriamente hostil frente al tema de la verdad defender la verdad no mi verdad mi convicción tu convicción y tu idea puede ser la que tú quieras pero llegar a la verdad y afirmar la verdad es muy mal visto oye estás muy dogmático estás 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 muy intolerante estás muy fanático muchas frases de la biblia son imposibles de digerir en internet la biblia es tremendamente intolerante para los parámetros de internet dice el apóstol san pedro no hay otro nombre por el cual debamos ser salvos que fanático que tipo tan dogmático no hay otro nombre no yo tengo una amiga que es budista y es bella persona se porta bien y vive sonriendo tiene cara de buda porque porque ese dogmatismo porque esa manera de orar esto desconcierta mucho a los católicos porque nuestra formación supone la afirmación específica de elementos que no son negociables y por eso hay puntos en donde el cristiano católico tiene que preguntarse de que lado me voy a poner por ejemplo con respecto al aborto oye el aborto implica la muerte de un ser vivo nosotros afirmamos en la iglesia católica es la muerte de una persona una persona en formación pero por dios todos estamos en formación hasta la muerte para nosotros es evidente que el aborto es un asesinato cual es tu postura porque resulta que aquí no vale simplemente decir la opinión o no la opinión a ver tú tienes una amiga que está embarazada tu amiga tiene tres meses y medio de embarazo y resulta que ella está en un gran conflicto interior sobre que tiene que hacer ahí que ahí que si tú le dices a esa persona si tú le dices a esa amiga bueno pues mira tú y yo siempre seremos amigas amigas hasta la muerte ra 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 si tú le dices a tu amiga seremos amigas hasta la muerte haz tú lo que tú quieras y el bebé que y que pasa con el bebé quien defiende al bebé entonces el católico tiene una certeza que hay un punto en el que el pluralismo te deja aislado y te deja solo y te deja desprotegido hay un punto en el que el pluralismo no va más porque finalmente tienes que tomar una opción hay un punto en el que tú no puedes decir simplemente bueno allá el otro que haga lo que quiere no hay un punto en el que hay que tomar una decisión el grupo Boko Haram ha secuestrado cerca de 200 adolescentes esas vidas valen o no valen estamos hablando de conversión forzada estamos hablando estamos hablando de violencia hay que se hace algo no se hace nada eso también es pluralismo o sea realmente nos importan los otros seres humanos o no bueno ahí terminamos la parte de la ecología lo que quería destacar es simplemente esto los mecanismos de difusión de información en internet apoyan y hacen fuerte algunos aspectos pero también son tremendamente hostiles frente a otras realidades y frente a otras convicciones y muy particularmente los temas que tienen que ver con la verdad y que tienen que ver con el bien son temas muy difíciles de sobrevivir encuentran muy difícil supervivencia en internet pasamos a la última parte de esta conferencia ahora nos preguntamos si nosotros como católicos que que presencia puede hacer la iglesia católica como podemos hacer a Jesús no solamente más visible sino en cierto sentido más accesible algunos de nosotros esto nos preocupa bastante nos interesa bastante yo les voy a contar a quienes nos interesa esto nos interesa a los que nos hemos sentido tocados nos hemos sentido alcanzados por el amor de Dios si una persona realmente se siente alcanzada se siente tocada por el amor de Jesucristo si una persona siente que la pascua de Cristo es su verdadera alegría entonces siente también la voz de Cristo que dice en el capítulo 28 de San Mateo vayan a todas las naciones enseñenles lo que yo les he guardado y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu de modo tal que no se puede ser verdaderamente cristiano sin el deseo de difundir de propagar de hacer amable el nombre de Jesús es un mandato que brota de nosotros mismos con lo cual estoy diciendo ya un primer dato no es una postura cristianamente responsable la de aquellas personas que dicen yo me sustraigo a esa pelea tú no puedes sustraerte en este combate decir el cine está lleno de corrupción entonces yo me aparto del cine la televisión está llena de consumismo y de vanidad yo me aparto de la televisión los periódicos están llenos de mentiras yo me aparto de los periódicos mira te vas a terminar apartando en una cueva tú solo y en esa cueva no estás cumpliendo no estás llevando a plenitud la fuerza y la alegría del evangelio hermanos en eso hay que tomar una decisión y la decisión es si si queremos estar y como queremos estar presentes y la respuesta es que no se puede ser cristiano y católico sin tener alguna forma de presencia esa es la primera afirmación fundamental la segunda afirmación es esta el hecho de que un cristiano católico haga presencia en las redes sociales por ejemplo no quiere decir que todos y cada uno de nuestros perfiles de facebook tienen que estar dedicados únicamente a la predicación las oraciones los ayunos los rosarios tu vida también es muchas otras cosas o sea lo que yo estoy esperando por ejemplo de un joven cristiano y católico no es que se convierta en una especie de cura sin sotana que está todas horas hablando dios 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 y la religión no es muy orientadora la palabra y la repito la palabra que daba el papa benedicto sobre internet se trata de que seas verdadero y este tiene que ser el criterio fundamental para la presencia nuestra en internet no se trata de que tú te vistas de santurrón y que empieces a convertirte en una especie de monje predicador a todas horas si esa no es tu vocación no lo hagas en mi caso ciertamente esa es mi vocación entonces si vas a entrar a mi perfil de facebook pues prepárate ya sabes lo que vas a encontrar homilías y sermones y retiros y cursos pues porque esa es mi vida pero yo no te estoy pidiendo que tú tengas que hacer lo mismo lo que pasa es que si tú eres cristiano y católico y si tú amas a Jesús y si Jesús ha hecho algo notable por ti no lo escondas eso es lo que te estoy pidiendo que esa dimensión que es tan importante en tu vida si eso cuenta para ti en tu vida real pues que eso cuente para ti en tu vida virtual eso es lo que te estoy pidiendo el criterio fundamental para el católico no es disfrazarse de satánico no es disfrazarse de ateo pero tampoco es disfrazarse de santurrón lo que tú eres y lo que tú vives está bien y es suficiente entonces llevamos dos elementos primero no cabe sustraerse segundo no se trata de disfrazarnos de lo que no somos se trata de presentar lo que si somos sobre esas dos bases podemos dar tres indicaciones muy concretas la primera es esta acuérdate que hay una palabra que es muy importante esa palabra se llama activismo activismo es la manera de sumar opiniones y sumar fuerza para lograr un objetivo en la sociedad para el día 12 de mayo un grupo religioso en Estados Unidos que se llama el templo satánico había organizado una misa negra en las instalaciones de la universidad de Harvard varios de ustedes seguramente se enteraron de ese acontecimiento una misa negra es una especie de burla de la eucaristía que tenemos nosotros los católicos esa burla se realiza de muchas maneras uno de los modos más comunes esto es horrible decirlo en público pero es para que nos hagamos una idea uno de los modos por ejemplo es cambiar el altar y celebrar un remedio de la misa pero no sobre un altar sino por ejemplo sobre el cuerpo desnudo de una mujer para burlarse de la eucaristía en algunas de esas misas negras utilizan hostias que han sido robadas de sagrarios hostias consagradas que han sido sustraídas de celebraciones católicas para dedicarse a profanar la eucaristía filmar eso y poner eso en internet eso iba a suceder en la universidad de Harvard el día 12 de mayo del año 2014 12 de mayo quiere decir hace muy poco 12 de mayo de 2014 bueno la noticia de que esa misa se iba a celebrar la difundió ese grupo religioso el templo satánico la difundió ampliamente en internet el templo satánico ha recogido 28 mil dólares que no es una cifra pequeña para hacerle un monumento al demonio así como se oye un monumento al demonio cerca del parlamento de Oklahoma ese monumento al demonio está prosperando ustedes pueden ver las fotos del futuro monumento al demonio en Oklahoma estas cosas están sucediendo entonces aquí viene una pregunta a ver tú amas o no amas a Dios probablemente tú amas mucho a Dios o probablemente tú dices pues yo amo a Dios pero yo no soy tan fanático ahora yo te hago una pregunta si van a coger una hostia consagrada para profanarla filmar eso y poner eso en Youtube a ti eso te importa o no te importa yo no te estoy diciendo si tú eres el católico más fervoroso del mundo te estoy diciendo si eso te importa o no te importa eso es lo que te estoy diciendo yo creo que la gran mayoría de católicos que tengan algo de su fe dicen pues si eso me importa yo no sé cómo se lucha contra eso me parece asqueroso pero sí sí me importa pues activismo por favor graba esa palabra para quienes están tomando apuntes activismo es la manera de aunar esfuerzos para luchar en ciertas causas hay por lo menos tres páginas que han sido muy favorables a temas de activismo una página se llama citizen o sea ciudadano en inglés citizen go go citizen go hay otra página que se llama cambio change punto org y hay otra página una página de españoles que se llama hazte oír punto org si tú entras por ejemplo hazte oír o entras a change punto org o entras a citizen go tú encuentras que hay una lista de peticiones donde están recogiendo firmas lo que hacen este tipo de páginas es recoger firmas firmas digitales o sea apoyo digital apoyo que tú puedes dar desde tu conexión en internet eso fue exactamente lo que se hizo con la misa satánica grupos particularmente de citizen go y de otros empezaron a recoger firmas digitales y enviar a trasladar a las autoridades de la universidad de harvard lo que se iba a hacer señores de la universidad de harvard hay doscientas mil personas que les parece repugnante que usted permita que en su universidad se celebre una misa satánica eso se llama presión eso se llama activismo el activismo dio fruto la misa satánica de las instalaciones de harvard fue cancelada además el hecho de utilizar una hostia consagrada es una ofensa a la religión católica entonces vino una recogida muy grande de firmas para enviar a las autoridades federales en Estados Unidos protestando por la ofensa al sentimiento religioso que está tipificado como un delito en Estados Unidos de manera que no solamente se logró que se evitara esta celebración dentro de las instalaciones de la universidad de harvard sino que se logró también que el gobierno impidiera o sea que hubiera vigilancia para que no se utilizara la ofensa al sentimiento religioso católico de todas maneras esta gente no se va a detener ellos van a seguir intentando cosas ellos van a seguir intentando burlarse ya ha sucedido y lamentablemente debemos temer que siga sucediendo entonces uno de los modos de hacer presencia uno de los modos de tomar en serio nuestra fe es a través de las páginas de activismo yo recomiendo muy vivamente hasteoir.org grábatelo bien si no lo estás escribiendo hasteoir.org algunas de estas movilizaciones son a nivel mundial hay una mujer cristiana que lleva muchos meses yo creo que ya son años en cárcel esa mujer se llama Asia Bibi Bibi Asia Bibi esa mujer vive en Pakistán y ha sido encarcelada y no se le permite salir de la casa en cárcel y hay riesgo incluso de que sea ajusticiada dirían las autoridades pakistaníes simplemente por el hecho de ser cristiana a ti te importa o no te importa que agarren a una mamá a una madre de familia y la encarcelen simplemente por ser cristiana ¿te importa o no te importa? algunas personas dirán bueno eso no es mi problema yo estoy muy ocupado tengo un examen mañana tengo muchas cosas que hacer con mi vida no me importa pero hay muchos otros que decimos a mi si me importa que eso suceda pero no sabemos como dar nuestra voz para eso sirven páginas como hasteoir.org ahí tu puedes dar apoyo apoyo en dinero donaciones que son bien utilizadas o puedes dar tu firma o puedes conocer otras campañas eso es utilizar internet para defender los derechos de la vida humana incluso si en algún caso esa voz potente esa voz robustecida de muchos católicos no es escuchada incluso si no es escuchada el solo hecho de la protesta el solo hecho de crear conciencia de lo que está sucediendo es muy útil mucha gente no sabe lo que está sucediendo entonces cosas concretas el activismo el activismo es muy importante segunda cosa muy concreta es algo que no te cuesta ningún trabajo pero es algo que va a ser un inmenso bien cuando participes de una actividad significativa de tu fe dilo utiliza tu cuenta de twitter utiliza tu cuenta de linkedin utiliza tu cuenta de facebook utiliza incluso esa cosa que me parece que hace más daño que otra cosa que se llama snapchat utiliza eso para contar lo que tú haces también con respecto a tu fe te repito no quiero que te vuelvas un monje predicador que solo habla de religión 24 horas pero así como cuentas que te parece espectacular el resultado de fútbol de ayer que espero que algunos les guste otros no les gustará yo no conozco los equipos de méxico yo lo único que sé es que estaban jugando león contra quien era chapuca pachuca imagínese la ignorancia futbolística de este servidor pachuca pachuca y león estaban jugando y me parece que ganó pachuca estoy correcto pero no hay acerteo pues si tú eres fanático del fútbol y tú pones en tu actualización de estado bien pachuca vamos por el título 3 2 significa mucho pues así como tú pones esa actualización si fuiste a una conferencia de la fe católica que te gustó que ojalá sea esta tú pones en tu actualización de estado oye me gustó mucho tal o tal cosa me inspiró esto haz eso me parece muy bien lo que nos dijo el papa francisco te encontraste una foto del papa francisco que te impactó por ejemplo cuando abraza a esa persona que está tan enferma pon esa foto en tu cuenta yo no te estoy diciendo que toda tu cuenta se vuelva religión 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 y religión no pero si eso es parte de tu fe yo simplemente te estoy pidiendo algo no escondas tu fe no la escondas más deja de vivir a escondidas empieza a manifestar lo que tú eres lo que tú crees eso tiene un valor inmenso y te voy a decir algo la gente que se mete a mi perfil ya sabe lo que va a encontrar al fin y al cabo sacerdote predicador charlas conferencias retiro ya uno sabe lo que va a encontrar pero tu perfil llega donde yo no llego porque la mayor parte de tus amigos jamás se van a interesar en el perfil ni en el perfil de Fray Nelson ni en el perfil del padre Núñez ni en el perfil de tantos que estamos evangelizando entonces por eso tiene un valor tan grande tu actualización de estado porque tu actualización de estado le va a llegar a personas a donde yo no puedo llegar tú le vas a llegar a esos amigos y a esas amigas que jamás oirían o que jamás oyen de estos temas esa es la segunda sugerencia concreta y la tercera sugerencia concreta es fórmate aliméntate utiliza los numerosos numerosos numerosísimos recursos que tiene internet para que te formes en mi propia página mi página se llama Fray Nelson así como se oye siempre he dicho lo mismo fraynelson.com en mi propia página y en el blog respectivo le hago propaganda páginas católicas hay muchas que son muy buenas muy muy buenas las direcciones específicas las pueden encontrar ahí pero yo quiero mencionar en público algunas una de las bibliotecas digitales católicas más impresionantes se llama Mercaba se pronuncia Mercaba en realidad pero no tiene tilde Mercaba.org es buenísima Catholic con TH porque viene del inglés Catholic.net es buenísima buenísima ewtn.com tiene una sección en español es muy muy buena vale la pena las noticias desde el punto de vista católico las tienes por ejemplo en infocatólica.com es muy buena la iglesia católica en Colombia tiene un canal de televisión que se llama Cristovisión si tú entras a cristovision.tv ahí hay muy buenos programas muchos son muy buenos perdónenme que esto suene tanto a autopropaganda yo mismo tengo un programa de televisión en Cristovisión se llama El Tablero con Fray Nelson fórmate interésate por eso yo siempre cuento una anécdota y con esto termino mira imagínate que a la edad que tú tienes intentáramos ponerte tu vestido de primera comunión yo creo que tú no cabes en ese vestido de primera comunión entonces yo te hago una pregunta si tu vestido de primera comunión ya no te queda bien probablemente la formación que recibiste para la primera comunión es insuficiente con los desafíos que tienes hoy para responder a los grandes desafíos de hoy no basta con la fe que tenías en primera comunión así como el vestido de primera comunión no basta para vestirte hoy fórmate crece en la fe a través del buen uso de las redes a través del activismo a través de tus actualizaciones de estado y a través de una sólida formación podemos hacer presencia en los nuevos areópagos y podemos también ser testigos de aquel que ha hecho tanto en nuestras vidas al que amamos nuestro Señor Jesucristo muchas gracias amigos por su atención aplausos aplausos gracias